Paseando por la Carrera de la Virgen, que le llaman, que esto es como una rambla de Barcelona, por ejemplo, de Alicante o de tantos otros lugares, y al final, pues, el rambla viene de Arambele, que quiere decir el paseo de los Veles, por donde nuestros antepasados siempre ponían esos arbolitos para protegerse del sol muy inteligentemente, como es natural. Fíjense qué álamo tenemos allí, increíble centenario, absolutamente centenario, grandioso. Y ellos siempre, pues, se cubrían del sol, como tenemos la estatua de Yesus allí en Barcelona, en Monjuico, que se está cubriendo del sol, porque cuando vivió Yesus, antes del golpe, pues, estaba mucho más cerca el sol, la tierra estaba más cerca del sol y, por lo tanto, hacía un calor enorme. Así que, esto es lo que le podemos transmitir, realmente es una maravilla pasear, esto lo han asfaltado porque originalmente era tierra, o era piedrecitas, pero ahora lo han asfaltado. Luego dicen que está subiendo la temperatura de la tierra, claro, si se dedican a asfaltar todo lo que antes era tierra, pues, ustedes pónganse sin árboles encima de un asfalto, en cualquier plaza de todas las ciudades del mundo, y pónganse ese mismo día debajo de los arbolitos con tierra y habrá una diferencia de 10 grados entre un lugar y otro, así de sencillo. O sea, que ellos mismos están provocando que suba la temperatura, sobre todo en ciudades y zonas urbanizadas, y luego nos dicen que es que está, que esto es como una cosa que, mira, que ahora la tierra le ha dado por subir la temperatura, cuando ellos lo están provocando, como siempre. En fin, nada más que añadir, solamente, pues, estoy disfrutando de este paseito ahora, me voy a, para, saliendo del centro de la ciudad, me voy hacia otros barrios de la ciudad de la Alhambra, y fíjense que paseo más bonito, qué maravilla, qué gozo pasear, solo pasear por aquí y aún no está sintiendo la vida, el aquí, el ahora, la eternidad. Y lo que dice el reloj del Ayuntamiento de Granada, ¡Feliz quien ve sus horas en dorado presente! ¡Sorionac!